Oh tío Peyo, como ha avanzado la ciencia, figurate que la abuela mía que día se fue a alcanzar dos gajos de corozo y se le han logrado meter dos puyas de corozo en los ojos, quedó cieguecita mi abuelita, pero menos mal que el patrón de ella es médico se consiguió dos semillas de esas de ojo de güey, mira, de esas que se frotan y se calientan, se la puso en los ojos y quedó viendo perfectamente Hombre, ciertamente que la ciencia ha progresado Suzuki, mira, cierto día, el sobrino de Simplicio estaba sacando un armadillo en tierra mojada y se le ha refalado un machete y se voló los cuatro dedos de la mano redondito, menos mal que para ese día se había espaletado una vaca que se cayó de un barranco mire, le cogieron las tetas y se las mocharon y se las pusieron donde iban los dedos y la mano le quedó completica, oye mire, cuando el muchacho quiere tomar café con leche, nomás que pide el café y se ordeña los dedos así y toma café con leche esa vaina hay que verla claro, con los ojos de tu abuela ¡No, no, no!